Y esto se llama el Cinalance ¡Y se van a bailar! ¡Chale! Música Y esto no barato de encuentro ese Calecciero en roble No sé que soy herrero Pero ven y chino de esa vara Y sur que se me te sombrera Y verá como repara ¡Ay, ay, ay! Música Música Ay mamá, por Dios Por este borracho vengo Que me siga la tambora, que me venta que me reíte Después el niño perdido, por último el careta va a quedar como le vengo ¡Ay, mamá, por Dios! Se llama el semanoense, compañito ¿Dónde está la racita? ¡Échale, compa, Junior! ¡Saludos al compa, Dani! ¡Roye! ¡Le roñe! ¡Ay, mamá, Dani! ¡Acába de la viejo! ¡Adiós! ¡Adiós! Soy de veras y de no a donde se rompen las olas Buscando las olas, me rompen la marido Para ser tu prometido, con el beso y de la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, Dios, por Dios, cabracho, vengo Que me sigan a la bola, que me toca en el calito Busca ser niño perdido, con el último en carenco Pateando como el gringo Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, mamá, Dios, por Dios Y puro sinaloa, compadre Adiós Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me dicen enamorado, pero de eso ya la tengo Todos dicen en negro, pero con suerte Que si me saca un gallo no me derra por la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios, por eso borracho vengo Que me sigo en la tambora, que me toque mi querida Si es el niño perdido, por último en Dorito Que me sigo en la tambora, que me toque mi querida Ay, 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 ay ¡Échale como hombre! ¡Fui! 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 ¡Ja! ¡Ya! ¡Fui! 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 Vuelta ¡Fui! ¡Fui! ¡Ay, que dedo, los amateaditos compadre! ¡El cigarrónense! Amén.